Nos informaron, hemos practicado una serie de hisopado, y bueno, nos van en forma esparciada, nos van informando a medida que se va realizando el análisis, y bueno, nos han informado un caso positivo. Se trataría de una mujer, personal de salud pública, así que bueno, se ha activado otra vez el protocolo, en este caso, de tratarse de un caso positivo, y bueno, se está haciendo todas las investigaciones correspondientes, más allá que ya se ha hecho una anamnesia este paciente, antes de hisopado, así que bueno, se están realizando todas las medidas de prevención en cuanto a lo que es el aislamiento, los nexos, los contactos que tuvo esta paciente, así que bueno, de eso va a depender el éxito de nuestro bloqueo, diríamos, de este caso positivo, ¿no? Hay varias hipótesis, así que se está averiguando cuál de esas nos llevaría, diríamos nosotros, a realizar un bloqueo efectivo, pero no obstante eso, todas las hipótesis que tenemos, las estamos trabajando o realizando los aislamientos pertinentes, así que todavía no tenemos especificado bien de cuál se trataría, lo importante que es una persona que no ha salido de la provincia del Chaco, no ha salido, si bien fue aquí muy cerquita nomás de San Espeña, las personas que estuvieron con ella están absolutamente en buen estado, ella gracias a Dios está mejor al momento de concurrir a la asistencia médica para ponerse en contacto con la infectóloga, y en la cual se produjo el isopago, ¿no? Es la indicación del isopago, así que bueno, eso nos es un poco más tranquilo, y bueno, estamos trabajando, esta es una cuestión de un día para otro, no se puede, no podemos saber a ciencia cierta, así que bueno, trabajo de investigación epidemiológica e infectológica, pero lo importante es que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Ella no estuvo en contacto con, no fue a ninguna zona crítica, y ella particularmente no estuvo en contacto con, por lo menos lo que nosotros sabemos y lo que ella puede llegar a deducir, con personas que vino de otras zonas críticas, más precisamente de Resistencia u otros lugares.